¿Qué novedades hay con el tema de reparación histórica, que es el tema del momento para todos los jubilados y pensionados? Sí, bueno, sigue bastante similar. Ahora están avanzando algunas causas porque ya han ingresado al Juzgado Federal a los fines de la homologación. Recordemos que una vez que la persona acepta la propuesta, digitaliza, digamos, su huella aceptando el acuerdo en ANSES, luego ese expediente hace todo un recorrido hasta que termina en el Juzgado Federal de la Ciudad de Rosario. Y de esa manera luego se homologa, es decir, se aprueba por el juez una vez decretado la posibilidad de ratificar o rectificar ese acuerdo y luego de ello, si pasados cinco días hábiles no se rectifica, es decir, que la persona, el beneficiario, no se opone al acuerdo, bueno, luego procede a homologarlo el Juzgado. Ya hay algunos que ya han sido homologados, es decir, depende cuándo firmaron, por ejemplo, muchos de octubre ya están prácticamente la mayoría homologados. ¿Qué significa con esto? Que luego debería estar el pago de aquellas personas que han firmado en el mes de octubre o noviembre del año pasado y que todavía no están percibiendo el aumento, porque recordemos que hay casos de reparación histórica que se hacen en forma automática, es decir, que el pago ya aparece impactado en el mismo recibo de cobro con el concepto de reparación histórica, no teniendo que ir a firmar en principio, luego más tarde cuando el Estado lo habilite establecen en la normativa que van a tener que ir a firmar, pero hay otros casos que son los que tuvieron que ir a firmar y luego terminan en esta homologación y que no le han pagado mucho como otros sí ya le han pagado. Y se divide en casos que se encontraban en la justicia a través de un juicio de reajuste como en casos que nunca habían iniciado juicio. Hay como una mezcla, porque hay gente que va a decir, ¿cómo? Yo firmé en octubre, todavía no cobré. Otro firmó en marzo y está cobrando. Bueno, eso lo decide el gobierno. La verdad que no tiene nada que ver con lo que está plasmado en la ley, con todo lo que se había establecido que se iba a respetar, si tenían cuestiones de salud, digamos, si tenían algún inconveniente grave de salud, si superaban los 80 años, si habían iniciado juicio. No, bueno, las distintas diferencias en la práctica no se vio plasmado. En algunos casos coincidieron, por otros casos hay gente de 90 años que todavía está esperando el pago y hay gente de 50 años que ya los cobró porque están percibiendo una pensión por fallecimiento y les ha correspondido la reparación histórica, la están cobrando. Entonces se ve una disparidad y una desigualdad en estos casos que el orden que se establece en la ley no fue respetado. En algunos casos va a coincidir, pero en otros casos no, no fue tal cual. Por eso la gente lo que tiene que hacer es hablar siempre, obviamente, con el profesional. Y en cuanto a los que están esperando, es decir, los que están esperando el pago tienen que esperar esta homologación que en el caso que se esté por homologar o ya se haya homologado, lo más probable que en mayo o más tardar junio ya esté efectivizado ese aumento porque el acuerdo establecía eso, que luego de la homologación se iba a informar, notificaránse y ambas partes y luego de ello se iba a haber plasmado el pago tanto del aumento como del retroactivo en esos casos porque no vinieron cobrando en concepto de reparación histórica. Así que no tendría que tardar tanto, es lo que estamos esperando, por lo menos así lo establece el acuerdo firmado. Y si no, bueno, el profesional tendrá que empezar a hacer un reclamo luego del pasado un par de meses, no desde la homologación. Eso por un lado. Y por otro lado, los casos que todavía están esperando una respuesta del profesional porque todavía no le han hecho un ofrecimiento de parte del Estado, bueno, todavía se están evaluando. Siempre es aconsejable que lo revisen semanalmente porque ahora cobró un poco más de celeridad. Pero, por ejemplo, de un promedio de 50 casos quizás te dan en una semana 3, no es que de 50 casos te dan 40 casos. Entonces, por eso el profesional tiene que revisar semanalmente esos casos e informarles si hay novedad. El profesional obviamente no va a avisarles, que esto uno por lo menos es claro en la consulta, no les va a avisar que no hay novedad. Le va a avisar cuando hay novedad, por eso tienen que tener confianza y conocer el profesional que elijan para saber que realmente le está diciendo obviamente la verdad, ¿no? Que no se ha olvidado de su caso, sino cualquier cosa lo pueden llamar. Pero no significa que si el profesional no se comunica es porque no le está diciendo la verdad, sino que a veces todos, todavía no tenemos la información. De algunos casos sí, por ejemplo, uno los mira y a medida que va avanzando le va avisando a las personas que hubo ofrecimiento. Al que no se les hizo ofrecimiento, uno no les va a avisar a todos que no hubo ofrecimiento, ¿no? Les aclaro este tema porque si bien parece obvio, la gente dice sí, sí, pero después cuando uno no los llama se van de otro abogado, cambian la clave, traban todo, después vuelven. Bueno, entonces con esto, con respecto a este tema, respeto tanto al profesional como, bueno, obviamente uno tiene hacia el cliente, cualquier duda, tienen que comunicarse con el profesional para no que no haya malentendido y complicaciones en el trámite porque después el perjudicado también va a ser el cliente. Así que, bueno, esto hay que tener un poco más de paciencia, pero está avanzando las homologaciones. Lo único que hay gente que ya les vuelvo a repetir que no ha cobrado y esa gente está más ansiosa porque está esperando esta homologación. De a poco ya se están homologando, lo que esperamos sobre todo de los casos que han aceptado y que tenían un juicio de reajuste porque esta gente viene de años de reclamar y han aceptado bajo la esperanza que en seis meses esto se viera solucionado y por el momento se ha vencido este plazo y todavía no estamos viendo el pago ni del haber reajustado ni del retroactivo que luego lo van a empezar a pagar en cuotas porque en los casos de gente que han iniciado un juicio de reajuste le pagan la mitad de ese retroactivo, la otra mitad en tres años porque son en cuotas trimestrales, por lo tanto se hacen tres años de la otra mitad que le tienen que pagar a los que iniciaron juicio. Por eso esa gente está más ansiosa porque realmente aceptó confiando en el Estado. Así que esperemos que esto cuanto antes el gobierno lo vaya regularizando para que la gente vea plasmado por lo menos el derecho que se les garantizó a través de la propuesta que se le hizo. Así que bueno, avanzando, están avanzando, pero por el momento estas son las únicas y las últimas novedades. Y bueno, lo otro que hay que remarcar que está finalizando para la gente que si le ha hecho la propuesta en el mes de septiembre ya se estarían venciendo los seis meses de este mes y están mandando mail a las personas o al profesional de que deben hacer o la aceptación o no. Así que quienes están en el límite tendrán que ya solucionarlo en estos días más tardar mañana. En el caso de que no lo hayan hecho, también hay comentario de que quizá este plazo se extienda, se prorrogue, pero no sabemos si es verdad. Por el momento me estoy basando en lo que establece la ley que son el plazo, digamos, de seis meses. Y por último quiero remarcar una cuestión que me resultó un poco preocupante porque hay gente que me ha venido a consultar que se encuentra con que cuando va a sacar el recibo de cobro del cajero, obviamente, cuando va a percibir su jubilación, se encuentra con una leyenda en el mismo cajero que dice, ¿acepta la reparación sí o no? Lo cual me parece por demás de indebido y de poco ético, porque si hay un procedimiento para el cual aceptar que uno tiene que crear la clave, ingresar, aceptar o no, decirles eso, por lo menos ya van varios que me vienen comentando esto, es un tema de complicación para los beneficiarios porque a veces la gente no entiende y ponen sí en el cajero. Imagínense que después va a haber un inconveniente porque si el abogado le está llevando un juicio de reajuste y le está llevando justamente la persona ya le dio la aceptación de que continúen con el juicio, complicarían todo el trámite, después habría que ver cómo solucionarlo. Esto me gustaría que si a algunas personas le está sucediendo, que lo denuncien, ¿no? Ante ANSES y aparte acá el canal, a los fines de que uno vea cómo podemos hacer para que justamente no suceda esto porque quizás hubo un apoderado que no entiende y coloca así y acepta algo que en realidad ya tenía claro que no quería aceptar, pero bueno, no entienden por ahí, porque como esto se hace por la computadora, no por el cajero. Pero bueno, estos son dichos de algunas personas que me han venido a consultar, yo no lo he visto, por eso me gustaría si realmente, digamos, me gustaría saber si realmente le está sucediendo a otras personas y que vuelquen cualquier cosa esa inquietud acá el canal porque si no lo que tendrían que hacer es, si no quieren aceptarlo, es rechazarlo urgente para que esta leyenda no les aparezca más y no tener que correr con este riesgo, ¿no? Para no tener inconvenientes en el futuro.